El equipo de Granma venció a Santi Espíritus en el primer juego de su compromiso particular y de esta manera escaló al cuarto puesto de la tabla de posiciones. Aquí los alazanes mostraron su poderío ofensivo al batear 18 indiscutibles. La primera carrera de los granmenses fue por intermedio de Ariel Pestano, quien con corredor en circulación conectó un doble en la segunda entrada, en la que pisaron la goma en dos oportunidades más. La rebelión de los pupilos de Carlos Martí llegó en el octavo inning, cuando fabricaron un racimo de seis anotaciones para poner el marcador de nocao 12 por 2. El receptor Granmen se encabezó la ofensiva al batear de 3-3 e igual cantidad de impulsadas. También se destacaron Osvaldo Abreu, quien conectó tres hits en cinco oportunidades, y el segunda base Miguel González, quien remolcó tres con dos indiscutibles. Los gallos amenazaron en la segunda entrada con iniciar el marcador al tener las bases llenas, pero un excelente tiro de Raico Santos a Jón frustró sus posibilidades. Solo pudieron anotar en dos ocasiones, impulsadas por el jardinero Bismán y Ortiz. La derrota fue para Yamichel Pérez y el triunfo para Leandro Martínez, con excelente labor monticular al permitir seis hits en siete entradas, regalar tres boletos y propinar par de ponches. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.